Buenas tardes y bienvenidos a Radio Sol Los Barrios. Y bienvenidos un viernes más a este espacio que tiene por nombre a micrófono abierto. He dicho buenas tardes por decir algo porque está diluviando y todos aquellos que tienen en mente salir mañana con la carreta están ahora mismo, bueno, están me imagino los pequeños comités de emergencia de todas las carretas pegando telefonazos, qué hacemos, qué no hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, antes de como siempre saludar a todos aquellos que estáis escuchándonos en estos momentos y aquellos que escuchan la repetición del programa que hace nuestro amigo Alberto, que es el que está al otro lado de estos micrófonos, el que está a los mandos de la nave del misterio que parece que Jiménez, saludaros a todos los que nos escucháis ahora en directo y los que nos escucháis a través de Facebook, o descargáis el programa o lo escucháis el sábado, mañana sábado a partir de las 12. Como siempre, inicio el programa, pues no puedo hacerlo de otra manera hasta que no se resuelva este conflicto, dando el apoyo a mis compañeros estibadores, aunque sabéis que yo no soy estibador, que trabajo en la oficina, pero sí estoy en la misma empresa y para mí son hermanos míos, compañeros, y estoy en el mismo barco que ellos, nunca mejor dicho. Daros el apoyo y decir, no es que les dé el apoyo, sino que estoy en la misma lucha, estoy en mi lucha igual que la de ellos porque, ya os digo, somos compañeros. Decirles a todos que no esté siguiendo el conflicto de la activa, os voy a hacer una pequeña pincelada. Estamos a la espera de que el señor Íñigo de la Serna, por decir algo vuestro señor, nos dé por fin el borrador de lo que es el nuevo decreto que nos dijo que nos lo iba a dar, que se lo iba a dar a los representantes sindicales hace un mes prácticamente. Esta venga a decir en prensa que es urgente, que es urgente, que es urgente, que es urgente, pero no nos da, no da el decreto ni nada, ni se reúne con nadie ni nada. Nos estamos oliendo que va a presentarlo otra vez a las bravas y que todo este tiempo que está perdiendo lo está ganando en buscar apoyos políticos para sacar el decreto por las bravas en el Parlamento y ya está. Eso es lo que nos imaginamos. Solamente decir eso, que seguimos en la lucha, que seguimos, vamos a luchar por nuestros derechos hasta el final, como no puede ser de otra manera y que estamos, bueno, no sé, no sé qué deciros, simplemente que un abrazo a todos los compañeros, todos los representantes sindicales que se están dejando el pellejo en estas negociaciones y que están dando todo lo que pueden y más todavía. Están sacrificando sus vidas personales, están las 24 horas pendientes de esto y el resto de compañeros, por supuesto, que se lo agradecemos. Y como es nuestro lema, ni un paso atrás o todos o ninguno, compañero. Dicho esto, dicho esto que ya es costumbre y espero que no se prolongue mucho más en mi programa, antes de nada os voy a presentar a Marta Bernal, que bueno, los que sois de los barrios ya la habréis escuchado, la habréis visto alguna vez, socialista, podemos decir que socialista desde la cuna, porque de familia de izquierda, ha amado socialismo desde que era pequeñita. Yo he conocido mucho a su hermano, de aquí le mandamos una felicitación, por supuesto, como tiene que ser, porque tenemos un deportista de primera categoría en los barrios, que bueno, que no es de ahora, que lleva muchos años dando alegrías al pueblo de los barrios con su taekwondo y con, bueno, con sus continuos logros en este deporte y esperamos que siga mucho más, pero que ya tiene unos añitos, ¿eh? No, pero buenas tardes. Buenas tardes. Es que está aquí Marta, que es su hermana, y no ha podido evitar... No me ha dejado, no me ha dejado. No, mi hermano, ya ve, el deporte y sobre todo el taekwondo es que le encanta. Eso no lo va a dejar seguro, vamos, se machaca todos los días, se machaca. Es un deporte que se puede practicar a cualquier edad, además, ¿eh? El otro día estaba en el Facebook viendo un artículo y decía, nunca es tarde para empezar con el taekwondo. Y venían personas de todas las edades que estaban practicando taekwondo. Todavía él le queda, ¿eh? No, él sí, él sí. Pero un abrazo a Cristóbal y, por supuesto, darle nuestra enhorabuena una vez más y esperemos que siga, que siga con... Y que tenga el reconocimiento que todos los deportistas de los barrios, que hijo, a él no le ha llegado, no le ha llegado. Debería de tener ese reconocimiento. Hemos tenido aquí personas que practicaban otros deportes en los barrios, como por ejemplo el ping-pong. Aquí lanzamos un saludo a Kini, que estuvo la última vez y que lo vamos a llamar próximamente. Que están compitiendo a nivel nacional, obteniendo unos resultados increíbles. Y que nadie sabe siquiera qué están haciéndolo. Es algo increíble. Y por parte del ayuntamiento, hombre, por favor, yo no sé. Pero de estos micrófonos yo te voy a decir, por ejemplo, que en el día de Andalucía, a un señor que ha tenido un palmarés como el que tiene Kini en el ping-pong o Cristóbal en el ticuondo, que hay más, que hay más. Afortunadamente. No se les haga reconocimiento a otras personas, que no voy a entrar en que se lo merezcan o no, se lo merecerán. Pero yo creo que están estos deportes totalmente abandonados por parte de las instituciones. Además, son deportes precisamente que necesitan de muy poco apoyo económico. Sí, sí. Es muy poquito. Me acuerdo que Kini decía, mira, con que al club, al club entero de ping-pong, nos ven 600 euros al año, al año, decía el chaval, decía, tenemos para pagar nuestras fichas federativas. Que a lo mejor es una menudencia para el que esté trabajando, pero para mí, por ejemplo, que estoy en desempleo, decía, es un mundo. Sí. O simplemente cuando iba a competir, creo que fue a Valladolid, lo llamé antes de que fuera, y después iba a la parte de Barcelona, creo que iba, con que me pagaran la gasolina, decía, estaban compitiendo a nivel de Andalucía y tenían que desplazarse por toda la provincia andalucía. Sí, sí, mi hermano, mi hermano, también ya está. Con que nos paguen la gasolina, que vamos cuatro o cinco en un coche, me parece increíble que esos deportes no tengan ni siquiera ese pequeño apoyo. Es que me parece increíble. Pero bueno, hablaremos en otra ocasión. Hablaremos en otra ocasión. Y yo, como te he comentado, Marte, tú lo estás comprobando ahora, antes fuera de antena te decía, el programa va a tener la siguiente dinámica, súper estructurada. Como si estuviéramos en el siglo de la fortuna tomándonos un café, pues ese es el formato del programa, ¿sabes? Yo, tú sabes que soy nueva en esto, pero vamos, normalmente suelo ser yo misma, intento ser y no cambiar, y bueno, espero que guste. Pues nada, no, simplemente vamos a comentar qué está sucediendo en los barrios, en el seno de la militancia socialista de los barrios, porque vamos a recordarle a los oyentes que... Estamos en primaria. Estamos en primaria. Del PSOE. Del PSOE. Es decir, que el principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista, va a decidir quién va a ser su secretario general y casi por ende, pues, su próximo candidato a presidente del gobierno. No, estamos hablando de algo muy, muy importante y no puede pasar desapercibido de ninguna de las maneras, porque es que va a depender muchísimas cosas en el futuro que nos va a afectar directamente a los ciudadanos de a pie. Sí, a todos, a toda España. Exactamente, que es que muchas veces pensamos que esto de la política o las primarias del PSOE, bueno, están los socialistas ahí liados unos con otros. No, no, mire usted, es que eso es muy importante hasta para el que no es del PSOE. Creo que para todos los ciudadanos. Para todos los ciudadanos. Exactamente. Y ciudadanas y ciudadanas. Porque puede ser secretario o secretaria, ¿eh? Claro. Que también hay que... Es verdad, es verdad. Secretario o secretaria. Bueno, pues, básicamente tenemos aquí a Marta Bernal, que pertenece a la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez. Sí, nuestro candidato es Pedro Sánchez. Pertenece a la de los barrios y a la de Cádiz. Sí, nosotros vamos por agrupaciones en toda España, pues, se han hecho plataformas en apoyo a cada candidato, ¿no? Que es legítimo y además es algo hasta bonito, ¿no? De que en el mismo partido cada uno, pues, tenga una opción, ¿no? Y nuestra opción, pues, es Pedro Sánchez. Y yo pertenezco, soy la coordinadora de los barrios, y aparte pertenezco a la plataforma de Cádiz. Las preguntas están carcadas, vamos. Las preguntas te las pide cualquiera por la calle. Sí, dime. Lo primero que te va a preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre Pedro Sánchez y Susana Díaz? Porque los dos son socialistas, porque los dos estos, los dos los otros. El que está al margen de la política, lo primero que te dice es que más ganas. No, no. Es lo primero que te dice. Hombre, a ver, tú eres socialista, y como bien me decías antes, tú vas a votar al Partido Socialista, salga Susana, salga Pedro, o salga Pachi López, que también está ahí, ¿no? Por supuesto. Pero, como tienes la oportunidad de elegir entre tres candidatos, dices, bueno, pues yo me decanto por apoyar a Pedro Sánchez, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues mira, nosotros, después del 1 de octubre, que todo el mundo sabe, ¿no? Vimos que, lo primero, no estuvimos de acuerdo en lo que hizo, digamos, cierta dirigente de nuestro partido, sobre todo por cómo lo hicieron, ¿no? De hacer dimitir a nuestro secretario general, elegido por todos los militantes. Y creímos que no se podía pasar de una campaña en la cual se había prometido el no por el no, que no es por el no por el no, es no a las políticas de Rajoy, no a los recortes. Y ahora que tú has prometido en campaña a cinco millones de votantes que han confiado en ti de que no íbamos nunca jamás a apoyar a ningún candidato del PP a que fuera presidente, directamente nos dan la vuelta y nos dicen, o sea, nos hacen esto y después nos dicen que nos tenemos que abstener. Y menos cómo se hizo, obligando, digamos, a los diputados en bloque a abstenerse. Ni siquiera se hizo una abstención técnica, que yo creo que también se podría haber hecho. Y haber hecho una oposición fuerte. Nosotros creemos que hay dos modelos de partido, aunque hayan tres candidatos, pero pensamos que solamente hay dos. Uno es el de Susana Díaz, que representa, digamos, la abstención, y otro es el de Pedro Sánchez, que representa a lo que mayormente pensamos los militantes, de que nosotros tenemos que ser autónomos, libres, tenemos que ser creíbles, no podemos decir una cosa en campaña y hacer al otro día otra cosa, porque entonces la confianza de nuestros votantes, no solamente los militantes, sino los votantes los perdemos, y porque realmente, absteniéndonos y dándole la investibilidad a Rajón, y sobre todo, después de todo lo que está saliendo y aflorando, es como que nosotros somos la muletilla de ellos, y eso no lo entendemos. Nosotros tenemos que ser autónomos, volver a ser el espacio, o sea, el partido que de verdad representa a la izquierda de este país, y no por decir que vamos a ser más de izquierda. Nosotros somos de izquierda de siempre, pero que la gente nos vea que de verdad somos la izquierda real del país, y que no haya gente como otros partidos que se aprovechen de que por estos errores, que yo creo que es un error, lo que hiciera una abstención, no digo que lo hicieran aposta para romper el partido y nada, y es más, todo lo que queremos todos es aunar al final. Lo que creemos es que, si nosotros fuéramos creíbles otra vez, volviéramos a hacer las políticas sociales que siempre hemos hecho, defendiéramos, digamos, de que si decimos, digamos, que vamos a derogar una reforma laboral, o vamos a apoyar políticas que ayudan a la dependencia, y eso, no después estemos de muletilla del PP y en unos presupuestos podamos, incluso, porque ahora, ¿ahora qué hacemos? Que nos vamos a negar, nos negaremos, pero se está demostrando que incluso el PP, como decía Pedro, podía haber tenido una mayoría en la Cámara, que no tenía que depender del Partido Socialista, podía haber buscado otros partidos afines, digamos, políticamente, para poder ir a la investidura y nosotros nos hubiéramos mantenido con nuestros valores, nuestros principios, y defendiendo de verdad, desde la oposición, pues nuestras políticas. Yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No quiero señalarme mucho porque yo estoy aquí ahora mismo haciendo las veces de locutor, pero, bueno, no me importa, todos los barrios saben que yo me considero de izquierda, y, por supuesto, lo veo como tú. Tú has hecho una matización importante, has dicho, no solamente los militantes, sino los votantes. Hombre, claro, porque el Partido Socialista, para poder llegar al gobierno, no puede solamente pensar en los militantes, tiene que pensar en el electorado que tiene. Claro. Y eso es muy importante. Claro. Y eso es muy importante. Y el electorado es muy sensible a las promesas incumplidas. Es que yo lo veo así, porque el militante, tú lo has dicho, yo soy Marta Bernal, yo soy del PSOE, yo voy a votar PSOE, salga Pedro Sánchez, salga Susana Díaz, o quien sea. Pero tú eres militante. Entonces, tú has hecho la matización, militante y votante. Porque el votante no es militante. No, no. El votante, si tú le prometes, no es no, en campaña, hasta la saciedad, después no entiende. Que todos lo hicieron, ¿eh? No Pedro Sánchez. Incluye a Susana en campaña. Todos. Todos. Entonces, el militante, a lo mejor como tú, te vas a enfadar, te vas a decir, esto no puede ser, etcétera, etcétera. Pero es que el votante, amigo, el votante dice, es que no te voto otra vez. Porque lo tiene muy fácil. Que perdemos la confianza. Pierde la confianza. Entonces, yo veo una conexión mucho más directa, la de Pedro Sánchez, con la militancia y el votante, con el pueblo, que la de Susana Díaz. Yo veo a Susana Díaz más una mujer, una candidata, más a lo que han sido los candidatos anteriores en el PSOE. Me corrige si tú no lo ves así. Más afín al aparato del partido, a lo que dice el comité ejecutivo. Pero yo veo más cercano a Pedro Sánchez a lo que es militancia y votante. Por lo menos nosotros lo que hemos visto en Pedro Sánchez, que tampoco me gusta personalizar, yo siempre lo digo. Yo apoyo a Pedro Sánchez, pero no solamente por Pedro Sánchez, sino por el equipo, por el proyecto y por el modelo de partido que él quiere representar, que no es lo mismo que... Vamos, no es una persona nada más. Esa persona está rodeada de mucha gente, que es la que lleva ese proyecto. Y si apoyamos a Pedro es porque lo primero cuenta con los militantes, que es también muy importante. Yo creo que es un valor en el partido cuando se abrieron las primarias, cuando tuvimos voz y voto directo. No me gusta que pensamos que en el día de hoy, en el siglo XXI, no pega ya nada de que decían unos pocos, unos delegados, lo que era antes, quién tiene que ser nuestro secretario. Creo que somos todos autónomos, libres, tenemos conciencia, y nos podemos equivocar, oye. Claro. Todo el mundo temo de... Pero me equivoco yo, pero no se equivoca nadie por mí. Sí. Entonces nosotros lo que pensamos es que deberíamos de votar en conciencia, sin coacciones, y votar realmente al que pueda representar mejor nuestro partido, porque va a ser el instrumento, digamos, que va a representar el día de mañana, digamos, a la sociedad, ¿no? Para volver a darle, digamos, un estado de bienestar. Que es, en definitiva, lo que es, vamos, lo creemos que es el PSOE, ¿no? Y yo realmente a Pedro me gustó porque fue coherente. No sé... Él podía haber optado a decir, bueno, esto me dan un carguito o cualquier cosa, y haberse ido. Y él incluso decidió dimitir y entregar su acta de diputado. Yo creo que eso le hizo creíble y coherente con sus ideas. No vendió sus ideas. Que eso para nosotros es muy importante. Yo desde fuera lo veo igual que tú, por supuesto. Eso. También está claro que el PSOE, ya hablando en general, en el PSOE en general, está en sus primeros inicios, con este nuevo sistema de elección del candidato, ¿no? Con las primarias. Que esta situación de tres candidatos, que se presenta a una primaria, que yo recuerdo, no se ha dado antes, no era posible siquiera. Bueno, hubo unas primarias anteriores. Las anteriores también fueron. Cuando Pedro se presentó, se presentó con Marina y con Tapia. Correcto. Entonces, son las segundas. Tienes razón, Marta. Son las segundas. Hombre, tú eres militante del PSOE, yo no. Y lo que no queremos perder es ese derecho. Hay gente ya que está pensando incluso de que eso mejor no es lo mejor. Yo creo que en el siglo XXI, cuanta más participación haya, mejor. Porque eso nos enriquece al partido. Claro. Y además, la militancia del PSOE se tiene que ir ya acostumbrando ya definitivamente a que, bueno, nada, hay tres candidatos, ¿no? Pues bueno, que uno puede votar a cualquiera de los tres y por los motivos que crea conveniente y eso no va a significar absolutamente nada ni va a tener nada que ver con un posible enfrentamiento entre la propia militancia. Eso me imagino que estará totalmente desterrado, ¿no? Para nada. Eso sería un absurdo, ¿no? Pues si no, estaríamos locos todos, ¿no? Aquí somos todos compañeros y compañeras. Cada uno tiene la libertad de elegir al candidato o candidata que mejor crea que va a ser el que le va a representar. Y después todos a una. O sea, yo lo he dicho siempre. Yo apuesto por Pedro. Como la otra vez, apoyé a Madina. Yo no apoyé a Pedro. Claro, claro. Si es que solo... Porque creí que era mejor Madina. Salió Pedro, pero desde que salió Pedro fue mi secretario general y detrás de él. Y eso es lo que queremos nosotros. Que salga el que salga, después todos unidos. Eso sí, siendo leal al secretario general o a la secretaria general. Que no le hagan lo que le hicieron a Pedro. Hombre. Eso es lo que no compartimos nosotros. Que si alguien tiene que quitar a un secretario general lo mismo que le pusimos los militantes, democráticamente, deberemos de ser nosotros mismos los que debemos de votar por si lo tenemos que quitar o no. Que a lo mejor, si lo hubieran hecho así, pues oye, hubiéramos salido todos más fuertes, ¿no? Pienso yo. Totalmente de acuerdo contigo. A ver. Eso es democracia, vamos. Claro, exactamente. A ver, la única forma de que no haya ningún tipo de fisura en ningún aspecto es que la militancia sea respetada al máximo. Entonces, la militancia es muy importante. Es el motor de un partido. No estamos hablando simplemente de números. Es que si la militancia no hay nada. Puedes tener todos los candidatos que quieras y todos los puestos y cargos, tanto del partido como institucionales del PSOE, que quieras. Pero si no hay militancia no estamos hablando absolutamente de nada. Hombre, Javi, yo siempre lo he dicho, los militantes no solamente están para pagar una cuota, llenar un acto, pegar cartelos, interventores. Yo creo que a todo el mundo hay que escuchar. Hombre. Porque además, esas son las personas que están en la calle. Esas son las personas que te hacen la campaña realmente. Y esos son los que después, hombre, creen en ti. Si tú le crees algo, son los que transmiten, digamos, que te conozcan. Y la gente que está arriba no debe olvidar nunca que si están, es gracia a ellos. Yo siempre he dicho, por lo que veo de fuera, desde la política, y a mí me interesa mucho la política local, como tú ya sabes, y en el momento que un candidato pierde el vínculo con su militancia, está perdido. Está perdido, pero totalmente, pierde el rumbo, pierde el norte. Porque el candidato, una vez que accede al puesto determinado, tanto sea un cargo orgánico del partido, como sea, imagínate que es un candidato que gana las elecciones municipales, o cualquier otra elección, en el momento que ese candidato accede a ese puesto, el trabajo le embebe su vida. Es decir, tiene mucho menos conexión con la calle. Entonces, la forma que tiene ese candidato de tener conexión con la calle es tener una conexión directa con la militancia, y no solamente conexión, sino escucharla y hacer caso a lo que le diga la militancia, la mayoría de la militancia. Es que yo creo que es la referencia, una de las funciones de la militancia es eso. Es una especie de medio que consiga, digamos, haga de faro para ese candidato que le diga que te está desviando, que vas a la cosa por aquí. Porque es que es normal, ese candidato está trabajando, está liado para arriba, para abajo, no le da tiempo a nada ni a tomarse un café en el paseo. Yo entiendo que pierda el norte. Yo lo entiendo perfectamente, pero para eso está la militancia, entre otras cosas, como tú bien dices. No solamente puedes dejar carteles, porque es muy triste que nada más que se acuerden de ti para eso. A mí no me gustaría. Y yo me rebelaría, pero vamos. Estamos hablando a nivel federal, ¿eh? Estamos hablando, por supuesto, a nivel nacional, y estamos hablando en casos hipotéticos, y que no estamos concretando absolutamente nada, y no estamos hablando de casos concretos. Estamos hablando en general. Es decir, que lo que le puede suceder a un candidato X de cualquier partido, además. Yo no estoy hablando solamente de un candidato al PSOE. Te estoy diciendo que cualquier candidato que pierda su contacto con la militancia, bajo mi forma de ver las cosas, y que deje de hacer caso a la militancia, cualquier candidato va a tener problemas a la hora de tomarle el pulso a lo que está sucediendo. Es que lo importante es no perder el norte, yo digo. Tú tienes que saber muy bien por qué estás ahí, quién te ha puesto ahí, pero en todos los partidos. Y es más, creo que es eso. Ahora mismo lo bonito de las primarias es elegir contar con un programa. Pedro sí tiene programa, aunque diga la gente que no. Si lo tiene, yo lo mandé, creo en la nota lo mandé. Y entre ellos está, por ejemplo, que una persona no tenga más de ocho años de mandato. Creo que es algo que debería de tenerlo ya no solamente el PSOE. Yo creo que lo debería de tener todo el mundo. Yo creo que lo pondría por ley. También que haya una persona a un cargo. Claro, tío. Eso es importantísimo. Porque se ocupe solamente de una cosa, porque creo que no es... Es una de las cosas que yo, por ejemplo, no veo de Susana, que no me gusta, que ya has dicho que yo como presidenta voy a votar a mi Susana, como digo yo. Pero yo creo que si tú eres la presidenta de la Junta de Andalucía, tú debes de quedarte en Andalucía, porque para eso te votamos también los andaluces. Y es un territorio muy importante, además, no solamente para Andalucía, sino incluso para después de unas elecciones. También es bueno para España. Y nosotros necesitamos de no quedarnos huérfanos. Entonces, realmente pienso que una persona, si está en un sitio, se va a dedicar mucho mejor que estando en dos a la vez, la verdad. Seguimos coincidiendo. Al final te voy a hacer pedrista. No creo. Es que yo no soy pedrista, yo soy socialista. Pues yo te digo que podría ser antepedrista, podría ser pedrista. Te he dicho, fuera de micrófono, te he dicho, yo si fuera socialista, evidentemente votaría Pedro. Eso te lo digo yo así de claro. Pero como yo, mucha gente, mucha gente que no militamos en el Partido Socialista, pero que podemos tener ideas socialistas, que también puede pasar. La verdad que yo me quedo alucinada de que he llamado a compañeros, afiliados, que yo he llamado a todos, no he excluido a nadie. Hombre, no he llamado a los que realmente a lo mejor ya he visto que se han posicionado en otra postura, por respeto a ellos. Porque le puede parecer ser incómodo, además. Como no me llama a mí, lógicamente. Pero a los demás que tenía mi duda, he llamado a todos, sin excepción. Y me ha sorprendido que la gente lo tenía muy claro. Que no ha habido ni que decirle nada, que lo tenía muy claro. Y la verdad que vamos muy bien. Le costó trabajo a Pedro, saltándonos aquí y volviendo otra vez al principio, le costó trabajo a Pedro el dar el paso. Porque es que estaba España entera esperando que Pedro diera el paso. Hombre, yo supongo que él, después de lo que le ocurrió, tampoco era una decisión muy fácil. Tuvo que tendré, yo supongo, como persona también su duelo, ¿no? Y aparte que, bueno, él en el fondo lo que quiere es lo mejor para el PSOE. Él no, eso de que dice que quiere romper España, eso son mentiras, son bulos que se inventa la gente. Y a lo mejor valoró que si él se retiraba también, pues podía ser mejor para el PSOE. Después hubo muchos compañeros que lo rodearon y dijeron que cuando empezamos a pedir un congreso, porque no entendíamos de que se dilatara tanto el tiempo, ¿no? Una gestora. Y viendo que había ganas de la militancia de un congreso y que queríamos cambiar, que no nos gustaba lo de la extensión, pues fue una cosa que vio que podía tener apoyo. Y lógicamente se le pidió y él, pues, aceptó. La verdad que fue ilusionante en Sevilla cuando dijo, me presento, ¿eh? Yo no he visto eso en el PSOE hace años, hace años. Y en Sevilla fue, ¿no? En Sevilla, en dos hermanas. Para que tú veas, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Se me ha ido la pinza, de verdad. Estabas hablando tú y estaba yo, mi cabeza estaba por otro sendero y lo malo es que cuando se te va, te quedas cogido. Bueno, yo desde fuera, desde fuera veo el... lo veo muy claro, ¿no? Y yo estoy... a ver, tú eres militante socialista, bueno, yo estoy fuera del Partido Socialista y a lo mejor tengo otra visión un poquito más distinta, ¿no? Porque tú tendrás más amistades socialistas o no, o yo qué sé. Lo tengo de todos lados. O cuando hablas con... evidentemente, es que es una tontería lo que acabo de decir. Pero que tienes más... en el mundo de... cuando hablas de política seguro que hablas más con gente afín al PSOE, ¿no? Dime que sí, así me da la chasis. Así me deja que salga del boquete. Fuera, el que está totalmente ajeno al PSOE, es que yo te puedo decir que todo el que es de izquierda dice Pedro. Eso te lo puedo yo decir desde ya, desde ya. Y eso, hombre, no voy a entrar en un... no voy a meter en Honduras, pero dice mucho, ¿eh? Sí, hombre, es que nosotros en los últimos años hay que reconocer que perdimos un poquito el norte también. Sí, bueno, sí. Se aprobó, que bueno, se aprobó porque se creía que era lo mejor lo del... no, el... ahora no me sale la palabra. Lo del techo, de gasto. Y eso fue un error y hay que rectificar los errores. Cuando se ven que son errores hay que rectificar porque eso ha hecho que muchas de las partidas que iban, pues, para sanidad y eso, pues, se han tenido que recortar y al final lo sufrimos los ciudadanos, ¿no? Y creo que entre eso, la reforma que se hizo también, que yo fui a la huelga, yo voto a Zapatero, ¿eh? Pero yo fui a la huelga porque también soy un poco sindicalista y, por cierto, apoyo un montón a tus compañeros de la estiva y ojalá salga todo bien. Ojalá, madre mía. Sí, pero que... que yo fui porque no vi tampoco bien lo que se hizo en el 2010, que esto no viene de Pedro, o sea, nosotros cuando venimos la criba que tanto dicen que Pedro perdió votos, eso viene desde el 2010. Claro. El Zapatero, que tuvo muchas cosas buenas, que yo no es que reniegue del pasado para nada, Felipe González también, pero tuvieron también sus cosas como todo el mundo, se equivocaron. Claro, es que es muy simplista decir, es que ha perdido votos porque el candidato era Pedro Sánchez. Sí, hombre, por favor, por favor. Además, eso, yo creo que si la gente... Quedarte en ese análisis es hacer el tonto. Si la gente sabe cómo se vota, tú votas por provincia. Cuando tú votas a un diputado, votas por provincia. Votas una lista, que era Salvador de la Encina, en este caso, que por cierto, yo me llevo muy bien, pero que era Salvador de la Encina. Y en cada provincia eso. En Andalucía nos quedamos a un escaño del PP. Bajamos en votos también, pero sin embargo no dijimos que Susana ha perdido comparado con antes. Nadie le echamos, les entendimos que la cosa estaba difícil. El panorama no es el mismo que el 2011, porque Rubalcaba no tenía ni a Podemos ni a Ciudadanos, que hay muchas cosas que hay que mirar. Y Pedro, con todo lo que venía, había venido, más o menos el sorpaso no se dio, que eso también es muy importante decirlo. Bueno, todo el mundo ha dado por hecho el sorpaso, ¿eh? Y no se dio. Y no se dio. Y sin embargo en Madrid, que no lo dicen, en Madrid en las últimas elecciones, que Eduardo Madina iba al número 7 y en las primeras no entró, entró. O sea, en la lista de Madrid entró Eduardo Madina. O sea, que subió la lista de Pedro, que si nos ponemos a mirar, no sería Pedro que perdería, lo que perdimos en territorios. De esta gente que ahora le echa, digamos, el muerto, por no decir otra cosa. A Pedro Sánchez. Es un análisis muy simplista. Y yo no soy... No, no, hombre, por supuesto. Pero pienso, pero pienso. Claro, y es que todo el mundo que se ponga a pensar es que, vamos a ver, tú estás analizando una situación y como todo lo que sucede en esta vida tiene multitud de factores. No se puede achacar todo a un factor porque eso es ya errar desde el principio. Pero cualquier cosa, cualquier cosa. Y en este caso, igual. Como socialista, tú me imagino que como militante no te quedas en... Bueno, hemos... No hemos ganado las elecciones al PP y hemos bajado votos por culpa de que el candidato... Pero Sánchez, no, hombre, como tú bien te estás diciendo, no, es que esto viene de atrás. El partido lleva una trayectoria X, no voy a entrar ahora yo a calificarla, que bueno, que ha hecho que la gente, pues el voto, lo que hablamos antes, los votantes, que son muy importantes, diga pues no te voy a dar el voto a ti y se lo voy a dar a aquel. Y no es culpa del candidato. El candidato puede tener más carisma, menos carisma, inspirar menos confianza, más confianza, pero la culpa es de multitud de factores. Entre ellas la del candidato, es un factor más. No, no, no. Importante también, ¿vale? Pero no todo, es del candidato. Pues mira, nos metemos ya en las siete menos cuartos. Bueno, así que si mi amigo Alberto, que es que tiene que estar aquí flipando con nuestra conversación y no lo vea con cara de interesado. No, no. Ah, que no tiene los auriculares puestos. Ah, vale, si escuchas y después te lo voy a preguntar todo. ¿Será pedrista o será susanista? Este es pedrista, tiene toda la cara. Bueno, pues son menos cuartos, vamos a hacer un pequeño descansito, que Alberto ponga un poquito de esa música, esas canciones antiguas de su época. O de las mías, o de las mías, Alberto. Bueno, es más viejo que nosotros, nos lo está viendo. Bueno, tú eres de mi quinta. Cállate, hombre, cállate. Es que siempre lo pongo de viejo. Y hacemos un pequeño descansito y continuamos así. La gente también tiene en su casa un poquito de relaj. Y no los metemos una hora seguida porque los podemos achicharrar un poquito. Me parece bien. Venga, pues ahora volvemos. Gracias. En el 107.5 de la FM, Radio Sol Los Barrios. ¡Disfrútala! Pues seguimos con Marta Bernal, seguimos con la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez. Los socialistas, como vamos a recordarlo, se están ahora mismo en plena campaña de las primarias. Y, bueno, no hemos hablado. ¿Cuándo son las primarias? Las primarias son el... Bueno, ahora estamos recogiendo avales, ¿vale? Que es para ver... Porque ahí mismo son precandidatos todos, no son candidatos. ¿Ahora no son candidatos? No. El candidato es cuando, me parece, son nueve mil y pico de avales. Entonces ya se proclama como... O sea, ya son candidatos. Y las votaciones son el 21 de mayo. Vale. Y ahí es donde saldrá nuestro secretario o secretaria general. ¿Y los avales qué son? Los avales es, digamos, una forma de avalar a un candidato. O sea, la palabra lo dice. ¿Pero quién avala? ¿El militante? El militante. Tú dices, pues yo apuesto por Pedro, ¿no? Pues tienes que recoger un número de... Por eso tiene que ser militante, no pueden ser simpatizantes. Ajá. Un número de avales. Si no tienes ese número, no te puedes presentar. O sea, ya no eres candidato. No sé si Pachi, que a lo mejor lo tiene, que no lo sé, podrá llegar. Lo mismo después llegamos con dos candidatos. O con tres, no lo sé. O con uno. Bueno, o con uno. Esperemos que no. Más bonito sería con dos. Es más emocionante, la verdad. Son el 21 de mayo, entonces, las elecciones. Bueno, ahora estamos, entonces, recogiendo avales para que ya sean candidatos, una vez que tengan los avales de la militancia. Pero yo digo una cosa. Y vamos bien, ¿eh? Nosotros vamos bien en todas las elecciones. Yo he pensado, desde fuera viéndolo, digo, Pedro Sánchez, si pudiera recoger avales entre los votantes... Recogería más todavía. Recogería muchísimo. Recogería muchísimo. Sí, no, mira, tú antes has dicho que para secretario general, ahora estamos votando para secretario general, para candidatos serían otras primarias. Ajá. Y en las primarias de la candidatura a la presidencia del gobierno, como ya se supone que, digamos, que va a ser la persona que representa a nuestro partido, ¿no?, de cara a unas elecciones generales a toda España, ahí sí pueden participar los simpatizantes. Ajá. Son diferentes, ¿sabes? Y en un principio, normalmente, suele ser secretario general o secretaria general el candidato o candidata, pero no tiene por qué. Sí. Yo creo que antes, creo que he dicho, y posiblemente, candidato. Ah, vale. No sé si he dicho... Pero lo aclaro, pero lo aclaro. Que puede ser que normalmente ha sido siempre así, pero... Lo volveré a escuchar. Yo no sé... Creo que he metido el matiz. Si no, bueno, lo aclararíamos ahora mismo. Es verdad, yo lo sabía, eso sí lo sabía, que el hecho de que sea secretario general no significa que vaya a ser el candidato, que es lo más posible, lo más normal, pero no tiene por qué. Porque, como tú bien dices, después están las elecciones... Y ahora estamos votando qué proyecto de partidos internos vamos a tener, no lo que vamos a llevar en un programa electoral. Eso ya será después. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que no estamos votando. Sí, estamos hablando del partido, de lo que es el funcionamiento interno del partido. Sí, por claro. Y, además, como tú has dicho antes, yo escuchando... Yo no me he leído el programa, ni de Susana Díaz, ni de Pachi López... Ni de Susana Díaz, si lo tiene, me lo pasas, porque yo... No me he leído, pero fíjate... Yo hasta el día de hoy no lo he encontrado. Pero fíjate, porque yendo a trabajar, pongo la radio, y en el trayecto de mi casa al trabajo y en la vuelta escucho algo en Radio Nacional y creo escuchar que había una tertulia en la que decía uno de los contertulios que había visto los dos programas, tanto el de Susana Díaz como el de Pedro Sánchez, y que él no veía diferencia. Yo creo que sí. Una es, por ejemplo, que se va a dar voz y voto a los militantes. Digamos, por eso se le dice que Pedro es el candidato de los militantes. No es que los demás, vamos a ver, los otros que apoyen a Susana son militantes también y son socialistas. Nosotros somos 100% todos socialistas. Eso de que hay... los que estamos con Pedro también lo somos. 100% socialistas, pero 100% solo no, ¿no? No. Somos todos, todos socialistas. Por eso nosotros somos socialistas. Porque es que parece que es que nosotros somos de otro partido, pero no, somos todos socialistas. Y todos queremos ganar, como Susana Díaz, porque queremos que gane el PSOE, no que gane una persona. Pero a lo que íbamos... que se me ha perdido, Javi, ahora me he perdido totalmente. Te he dicho que estos programas son como si estuviéramos tomándole un café. Es que tú me matizaste antes y me dijiste, una de las cosas que lleva Pedro Sánchez en su programa es el hecho de los ocho años, las dos legislaturas. Sí, y lo de un cargo. Hay más cosas, también elegir delegados que pueda ser más como si fueran listas abiertas, porque muchas veces votamos listas que vienen ya desde arriba y no conocemos ni a la mitad. O sea, hay muchas cosas que lo que quieren hacer es más participación dentro de la militancia, que sepamos lo que votamos, que es muy importante, ¿no? Y que seamos partícipes. Es que es el motor, como tú has dicho antes, los militantes son el motor del partido. Sin ellos, sin nosotros, la estructura no valdría para nada. No valdría para nada. Y creo que es un momento histórico para poder cambiar, ¿no? Porque sí, antiguamente se hacía. A mí eso que dicen es que se habéis vuelto a asamblear. No, perdona. No estamos diciendo que tengamos que votar todo lo que vayan a dirigir, no. Pero cosas tan importantes como con quién podemos, después de unas elecciones, digamos, hacer un pacto de gobierno, creo que es muy primordial que se cuente con tus militantes, con los que te han dicho, han confiado en ti y te han puesto ahí, ¿no? Y eso es una de las cosas que reivindicamos, digamos, en nuestro programa. Ellos creo que no. Ellos optan más, por lo que he leído, por seguir con delegados. Los delegados se supone que se hicieron después, porque, hombre, Pablo Iglesias hacía asambleas, eran poca gente en un principio, pero el socialismo, gracias a Dios, fue creciendo, ¿no? Y, claro, tú no podías llegar a todo el mundo. Entonces se creaban los delegados para representar, ¿no? Motivo de funcionamiento. Pero hoy en día, que tenemos las tecnologías que tenemos, que nos pueden hacer consultas perfectamente, el que quiera, que, hombre, tenemos que ser responsables de todo, nos podemos leer y votar en conciencia. Lo que creamos mejor, equivocadamente o no. O sea, pero que nos equivoquemos nosotros. No nos equivoque nadie. Y así saldremos todos más fuertes y más unidos. Es lo que pensamos nosotros. ¿Los que pensáis los que apoyáis a Pedro Sánchez? Bueno, en el fondo yo creo que al final de todo esto todos vamos a volver a estar unidos, porque lo que nos interesa es tener un peso de fuerte, ganador, como dice Susana, que también lo dice Pedro. O sea, Pedro también quiere un peso de ganador y que represente lo que es a la sociedad. ¿Sabes? Que volvamos a tener políticas sociales, como las hemos tenido siempre. Y eso es lo que queremos, para mejorar lo que es la mayoría social. Hombre, yo pienso que viendo los resultados que ha ido teniendo el PSOE de unas cuantas legislaturas para acá, hemos caído perdiendo votos. Sí. Y pienso que hay que reaccionar. Es que ha habido un descontento porque no nos han visto, como nos veían antes, como un referente. O sea, la alternativa real del PP. Claro. Porque aquí no hay... Bueno, ahora está Ciudadanos, pero vamos. Yo particularmente pienso que Ciudadanos es una sucursal del PP. Yo también, vamos. Es que no lo vea así. Total. Pero bueno, cada uno puede verlo de la forma que sea. Pero realmente Ciudadanos, pues es otra variante, digamos, de derecha. Digamos que nació, a lo mejor, por el tema corrupción. Se separaron, digamos, de eso. Y creo que ahora mismo la única fuerza, digamos, el único partido creíble de izquierda, como siempre ha sido, tiene que volver a ser el PSOE. Porque Podemos... Yo no quería hablar de ellos, pero son de los que un día te dicen una cosa, el otro, primero eran comunistas, después socialdemócratas, después no se sabe dónde están. Y nosotros no es que queramos ser Podemos, ni mucho menos. Yo no quiero, o sea, podemizarme como también nos han achacado a nosotros. Nosotros lo que queremos es recuperar la confianza de las personas, que hay muchos socialistas en Podemos, y que vuelvan a confiar en lo que siempre han sido socialistas y vuelvan a sus raíces, al Partido Socialista. Bueno, es lo que estaba diciéndote, que después de ver, es bueno que surja esta reacción dentro del PSOE. Vamos a ver, si estamos viendo que estamos perdiendo votos, como tú dices, incluso hay militantes socialistas o votantes socialistas que van a otros partidos, lo lógico es que el partido reaccione, reaccione. Y como tú bien has dicho, a ver, esto es cuestión de funcionalidad. Al principio había delegado, porque, como tú has dicho, el PSOE se hace morante, es imposible funcionar de manera asamblearia y se nombran los delegados para tener una mejor funcionalidad dentro del partido. Y el que no se acuerde de Pablo Iglesias, eso es que no conoce la historia. Claro, no lo conoce. Y bueno, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias, hay que evolucionar, no te puedes, yo soy de los que piensan que no te puedes quedar en el mismo sitio, llueve a nieve, haga calor o venter. Es decir, nunca es malo ir evolucionando o probando nuevas formas de organización y viendo si funcionan mejor, si no funcionan mejor, cuando ves que la que tienes empieza a dar problemas o no a funcionar como funcionaba hasta ahora. Entonces, yo desde el punto de vista que me estás comentando lo veo lógico y no solamente lógico, sino necesario. Es más, Javi, yo pienso que sí, que yo ya lo he dicho, yo de Zapatero y de Felipe González, por supuesto, yo siempre he votado al PSOE, nunca, más, he votado al PSOE cuando llegué a los barrios yo no conocía, te lo digo localmente, yo no conocía a los candidatos porque yo era de afuera, pero yo siempre he votado por eso, porque lo llevo de cuna a la sigla del PSOE. Pero porque han sido los que han defendido la educación, la sanidad, lo hicieron muy bien, pero no nos podemos quedar siempre hablando del pasado, es lo que pensamos. No podemos mirar siempre atrás, tenemos que mirar al presente y al futuro. Y ahora mismo estamos en un momento que nos tenemos que adaptar a los tiempos de hoy. La gente ha evolucionado, la gente ya tiene también, vamos a ver, los militantes pensamos, no somos borregos y lo que queremos es que volvamos a ser el instrumento que ayude, digamos, a la mayoría social, que volvamos a tener igualdad de oportunidades, que volvamos a tener una sanidad pública universal sin recortes y que volvamos a tener una educación en condiciones, ¿sabes? y pública también. y todo lo que, digamos, ha trabajado el PSOE, que lo hemos perdido en estos años del PP y lo que no podemos hacer es que después de todo lo que, digamos, hemos perdido gracias a las políticas de austeridad del PP, ahora, digamos, nos abstenemos y dejamos gobernar a este señor, que encima, yo creo que, como dice Pedro, no una moción de censura, como ahora algunos inventan, porque eso no tiene razón de ser, hace un año podía haber tenido, podía haber sido Pedro presidente si Pablo Iglesias hubiera querido y podíamos haber tenido, como en Portugal, un gobierno de izquierdas y progresista y haber cambiado las políticas que tenemos. Lo que ahora toca, que es lo que pide Pedro, que sí, que es lo que le está pidiendo, digamos, a la gestora, es que pidan la comparecencia de Rajoy, que dé cuentas y asuma su responsabilidad y dimita. Porque no es normal que tengamos un presidente que vaya a testificar por corrupción. No creo que eso sea, tampoco, ayudar a España. No solamente al Partido Popular, eso es, no, a España en global. Y un partido como es el Partido Popular que está... Ni siquiera a su propio partido lo está ayudando. Y el partido, además, está imputado, como partido. Como partido. Es que es impresionante. Bueno, yo ahí también pediría, yo pediría la disolución del Partido Popular. Yo no. Yo la pediría, la pediría ya. Vamos. Que devuélvan los... Bueno, me voy a callar. Me voy a callar. ¿Quién crees que va a ganar las primarias? No se sabe. Yo no soy de... Yo para mí, Pedro, pero no. Yo tengo los pies en el suelo. Estará la cosa, a lo mejor, muy empatada. Nosotros, hombre, yo... Es que también depende de dónde se mueve. Supongo que los que están con Susana y se mueven por ahí, pues ellos estarán ilusionados que me parece, vamos, estupendo y escucharán que Susana es Susana. Otros que estamos por otro lado, que estamos a lo mejor más con los militantes y que es verdad que están ilusionados, que lo bueno que vino desde el 1 de octubre y todo lo que ha pasado es que las casas del pueblo estaban casi cerradas. La gente estaba desilusionada y esto ha hecho que mucha gente ha vuelto y eso es bonito para el partido y se han ilusionado. Yo de verdad, si pudiese ir a algún mitin, ahora en Jerez el día 4 de mayo va a venir Pedro Sánchez. Y de verdad, hay gente, además nuestra candidatura es que somos voluntarios, nos pagamos nuestros transportes, nuestros bocadillos, nos organizamos solos para poder poner autobuses, incluso los sitios. O sea, es una cosa tan bonita que hacía tiempo que no se vivía, que no viene del partido ni viene eso. Somos nosotros mismos los que estamos moviendo todo y eso está haciendo que la gente cada vez esté uniendo más e ilusionando por el PSOE y eso creo que al final hace ganar, digamos, a nuestra sigla. Pero ya no porque gane un partido, porque al final lo que queremos es lo que te he dicho antes, que gane la sociedad, porque yo creo que mejor, bueno, que pueda estar el Partido Socialista, digamos, un gobierno, o sea, en otro partido no va a estar. Con el PP, de luego, no vamos a ir a ningún lado. Y lo que tenemos que cambiar para que precisamente el PP no se tire aquí muchísimos años. Pero mira, eso que acabas de decir me parece una cosa interesante. A raíz de estas primarias ha despertado la militancia socialista. Es que han despertado, es que verdad, ha sido... Muy importante eso, ¿eh? Estamos ilusionados, ¿eh? Yo no sé si ganaremos, perderemos, pero por lo menos hemos visto que hay gente con ganas, gente que cuando pasó lo del 1 de octubre decía que iba a romper el carnet, que estaba decepcionado, que es verdad, que fue bochornoso, que nadie lo entiende, que yo me preguntaba y no sabía qué decir. Pero esto ha hecho que la gente haya dicho hay una esperanza, hay una esperanza, una esperanza de volver a ser lo que éramos. Y eso es lo que queremos volver a ser, lo que hemos representado toda la vida. Pues muy importante, eso son buenas noticias para el PSOE. Mira, nunca hay mal que por bien no venga, ¿no? Si con estas primarias, a raíz de lo que pasó en octubre, con esta indignación de cierto sector de la militancia socialista, se ha conseguido que los socialistas, después de esos primeros momentos de... estoy cabreado. Sí, totalmente. Que ella será yo. Claro. Estoy muy cabreado. Si conseguimos que después de esos momentos de indignación, las casas del pueblo, las sedes del Partido Socialista de cada pueblo, a raíz de estas primarias, el militante despierte y empiece, y esa indignación le empuja a decir no, no, conmigo vais a tener que contar. Y yo decido en el PSOE y se active la militancia, eso es bueno para el PSOE y esperemos que dé su fruto porque creo que será beneficioso para vosotros que la militancia vuelva a tomar ese empuje que debe de que caracteriza a los militantes. Es que un militante ilusionado, y lo digo en primera persona, eso hace que si tú crees en una cosa, tú la defiendes a muerte. Claro, eso hace... Y hay una cosa que se dice que para ganar hay que convencer. Si tú solamente quieres ganar sin convencer, eso no va a ningún lado. Tú puedes... Uno puede soltar un rollo pero después tiene que convencer y si tú no convences no va a ningún lado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, los militantes son fundamentales, no me cansaré, los dos estamos de acuerdo y no nos cansaremos nunca de repetirlo. Yo pienso que un militante ilusionado vale mejor que mil carteles totalmente. Tú puedes forrar los barrios de carteles de cualquier candidato de cualquier partido pero si no hay detrás una militancia ilusional que vaya a donde vaya va defendiendo porque crees de verdad en lo que está defendiendo si no existe eso lo demás tiene poco soporte y va a valer de poco, de poco. Así que bueno nos acercamos ya al final del programa hemos... hemos estado una hora hablando con Marta Bernal de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez y bueno ha quedado muy claro además ha sido... Yo lo único pido una cosa que el día 21 la mayoría de los militantes sea la opción que sea vayan a votar y ojalá ojalá podamos ver un resultado en el cual haga que el futuro del PSOE esté en las manos vamos yo digo desde mi postura de Pedro Sánchez que después todos vamos a ir vamos aquí nadie se va a quedar no se haga partido como dicen mucha gente aquí somos todos socialistas y vamos a contar con todos y que y pa'lante yo te digo más para mí si yo fuera del partido y el 4 de mayo por favor a ver si venís podéis contactar conmigo y que vamos vamos a poner autobús para ir a ver a Pedro Sánchez a Jerez el 4 de mayo el 4 de mayo a las 7 y media es el acto saldríamos a las 5 el 4 de mayo estamos a 30 1-2 sería el 1 es lunes 2 martes jueves además es muy interesante o sea yo creo que es importante ir a verlo pero no solamente habrá más compañeros pero verlo en primera persona no es lo mismo que verlo en la tele eso está claro entonces el 4 de mayo que es jueves vais a ir vais a sacar de aquí algún autobús bueno vamos de la comarca quiero que se pongan en contacto ya depende de los que seamos pues habrá más autobús pues ya os iréis adaptando espero que se pongan en contacto contigo para poder ir a ver a Pedro Sánchez pues mira para que el votante del PSOE el militante del PSOE pueda resultar muy interesante y como tú dices verlo en persona no y ves que hay ambiente que somos militantes todos y que estamos muy ilusionados y el 21 de mayo decimos que son las las elecciones las elecciones para las primarias yo te digo otra otra lectura que yo haría si el 21 de mayo gane quien gane la participación de los militantes es muy alta eso será otro buen dato para el PSOE gane quien gane también si vamos a ganar todos aquí en primarias creo que ganamos todos es una cosa muy bonita deberían detener todos los partidos si la militancia como decimos despierta y participa en masa en las primarias eso es muy importante ganar el PSOE al margen de quien gane porque es que despertar a la militancia y que la militancia recobre la ilusión y que se ponga a trabajar en estos tiempos y como tú bien dices volver a trabajar porque tú estás moviéndote yendo en el autobús el otro tanto tú que eres de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez como los que vayan a votar a Susana os estáis moviendo os estáis activando os estáis viendo las caras de nuevo en la sede estáis debatiendo y que después haya una buena participación eso será un buen síntoma para el PSOE y puede ser un síntoma de recuperación y de bueno de empezar otra vez a llegar a donde queréis llegar Marta un placer haber estado contigo un ratito charlando desde el tiempo que nos hablábamos hemos estado muy tranquilitos se nos ha pasado el tiempo volando la verdad que si empecé al principio te digo vamos a ver que yo nunca he estado aquí pero es muy bien pues yo te lo dije desde el principio aquí el formato del programa no existe es por donde nosotros lo queramos llevar y tranquilidad y hablar de lo que cada uno quiera sin más nos ha faltado el café porque Alberto no lo trae no sé qué hace con este hombre ya me tiene amargado pero bueno un placer muchas gracias por darnos este hueco y esperemos que tengas suerte y tu tu candidato gane yo lo espero yo lo espero la verdad a ver si el 21 de mayo te traigo otra vez si gana Pedro Sánchez el mismo 21 el 21 no estaré celebrando te dejaré dos o tres días para que te pase la resaca dejame un poco descansar dejame un poco descansar pero si gana Pedro Sánchez quedamos en que te traigo otra vez aquí vale encantado vale ya hablamos venga pues hasta la próxima Marta gracias bueno Alberto que hasta el próximo viernes ¿no? y a ver si espabilamos ¿no Alberto? venga hasta el próximo viernes y recordaros que este programa lo vuelve se vuelve a emitir mañana sábado a partir de las 12 del mediodía un abrazo y hasta el próximo viernes que te traigo otra vez que te traigo otra vez a partir de las 12 del mediodía y hasta el próximo viernes